Quiero embriagarme de ti y llenar los pulmones con tu olor de abril de ese aroma a montaña, a menta y jazmín de ese olor solo tuyo Quiero llenarme de ti, de tu ingenua malicia, de tu sonreír Flor, silvestre que nunca quisiste jardín siempre libre y rebelde Quiero embriagarme de ti, conversar en silencio En tu mirada yo hallé esa paz que anhelé Quiero llenarme de ti, de esa niña curiosa siempre con tantos porqués Te quiero, te siento como algo tan mío Te quiero, te lleno y te llevo dentro de mí Quiero llenarme de ti, de tu amor por las cosas de tu sencillez, de los mil y un secretos que guardas en ti Pedacito de cielo, pedacito de cielo mío Pedacito de cielo, pedacito de cielo, pedacito de cielo Quiero embriagarme de ti, conversar en silencio En tu mirada yo hallé esa paz que anhelé Quiero llenarme de ti, de esa niña curiosa Siempre con tantos porqués Te quiero, te siento como algo tan mío Te quiero, te lleno y te llevo dentro de mí Quiero llenarme de ti, de tu amor por las cosas De tu sencillez, de los mil y un secretos que guardas en ti Pedacito de cielo, pedacito de cielo mío Pedacito de cielo, pedacito de cielo, pedacito de cielo Pedacito de cielo, pedacito de cielo, pedacito de cielo, pedacito de cielo Quiero llenarme de ti, de tu amor por las cosas